Bueno, entonces esta es una charla de CINSO. ¿Se está escuchando en el colegio? Bueno, esperemos que pueda resultar de interés. El tema es hablar de las vidas enjauladas en el zoológico, pero no solamente quedarse en lo obvio, sino dar fundamentos como para poder saber por qué se quiere cerrar el zoológico, cuáles son las causas. Así que arrancamos nomás. Y esta frase de Albert Schweitzer, no me importa si un animal es capaz de razonar, solo sé que es capaz de sufrir y por ello lo considero mi prójimo. Así que bueno, hay animales que razonan y razonan muy bien, pero acá esta frase la puse porque no quiero que sea una clase especista, ni generista, ni familista. Pero obviamente por mi formación voy a hablar de ciertos animales. Pero creo que, obviamente, todos merecen el respeto y la consideración. Así que creo que ese es el común denominador que tenemos que nosotros considerar. Todos los animales sufren. Y bueno, eso creo que nos tiene que hermanar, ¿no? Y no nos puede hacer, no podemos hacer ojos, cerrar los ojos ante estas calamidades, abrirlos, y creo que esto también es un puente hacia nosotros, ¿no? Así que con esta frase arrancamos. Pasamos. No importa su aspecto tamaño, todos los animales son importantes, ¿no? Todos, los lindos, los feos. Y los feos también, ¿no? Porque parece que los animales lindos, los carismáticos, merecen ser cuidados, preservados. Pero estos también merecen ser preservados y cuidados, ¿no? No quise poner más imágenes de animales feos, pero el sapo, el ratón, el tiburón, la víbora, también son animales y merecen toda nuestra consideración y respeto. Y respeto. Pero bueno, sobre estos animales no voy a versar mayormente. El título real de la clase es esta, ¿no? Algunos ejemplos de tortura en primates y elefantes en el zoológico de Buenos Aires, a través de la historia y el presente. Así que es una charla bastante integradora de muchas cuestiones, que nos va a poder hacer razonar perfectamente el sinsentido de las vidas enjauladas. La conciencia es muy importante, ¿no? Hablemos un poquito de conciencia. Conciencia es darse cuenta. Darse cuenta de muchas cosas. De muchas cosas. Y esto, todos los animales se dan cuenta en cierta medida de quién son, se dan cuenta del futuro, si pueden planificar, pronosticar cuestiones que pueden venir. Tienen capacidad de planificar mentalmente. Claro, hay grados, ¿no? Hay grados en los cuales los animales tienen más o menos conciencia. La ciencia ha podido determinar que muchos de ellos entienden la muerte, muchos de ellos conservan recuerdos traumáticos, muchos de ellos se reconocen ante un espejo y no pelean contra la imagen del espejo, se reconocen como propios. Son altruistas. ¿Qué significa ser altruista? Significa ayudar al prójimo en desmedro de uno mismo. Ayudar al otro, ¿no? ¿Quién ayuda al otro poniendo en riesgo su propia vida? ¿Quién comparte la presa? Bueno, en definitiva, hay animales y animales. Todos tienen conciencia. En algunos, estas facultades están más desarrolladas. Y el manejo del ambiente físico y social, ¿no es cierto? Así que, esta conciencia está en todos los animales, pero hay tres grupos de animales, los cetáceos, los elefantes y los simios, que son aquellos animales donde esta conciencia está mucho más desarrollada. En definitiva, ¿de qué estoy hablando yo? Estoy hablando de cosas que permitan, que nos permitan valorar adecuadamente el sinsentido de las vidas encauladas. Así que, bueno, la conciencia evidentemente está presente, el darse cuenta está presente en algunos más que en otros. El sufrimiento está presente en todos los animales, en todos los animales. Pero me voy a focalizar en elefantes y en primates. Y como soy primatólogo, me voy a focalizar más en los primates, obviamente. Que es en aquellos en los que puedo hablar un poquito más. Los grandes simios, nosotros somos grandes simios. ¿Estamos de acuerdo? Somos simios. Pero también son simios los gibones, también son simios los orangutanes, también son simios los gorilas y los chimpancés. ¿Sí? Así que, bueno, estos son los grandes simios y a veces nos contrasta cuando los vemos detrás de las rejas, entercelados, sin sentido. Pero repito, bueno, yo focalizo en estos animales, que son los que más conozco. Pero mi charla también se extrapola a todos los demás, que no son grandes simios. Si seguimos avanzando, quisiera puntualizar el concepto este de persona no humana. Hay animales que son personas no humanas. Y como dice un pensador español, o bien aceptamos incluir a los cetáceos, a los primates y a los elefantes, en la definición de persona, o cambiemos la definición de persona y hagámosla tan sectarista que solamente cuadre para nosotros. Pero mientras no cambiemos la definición de persona, tenemos que aceptar que hay personas no humanas. Y esto tal vez golpea contra nuestros sentidos, y esto tal vez golpea contra nuestra cultura tan antropocéntrica de pensar que solamente nosotros somos personas y los elegidos de, digamos, la creación, si me permiten. ¿Queda claro? Hay otro tipo de personas. Y creo que esto nos abre las puertas a ver a la naturaleza de otra forma, ¿no? Y a nuestra relación con los animales de otra forma. En definitiva, bueno, vamos a hablar bastante de esto. Así que, bueno, focalizado en los grandes simios, ellos usan herramientas, las fabrican, no es que agarran dos piedras y se las ponen a trabajar, no. Ellos buscan las piedras adecuadas para romper, en este caso, nueces o frutos duros. Hacen sus propias herramientas, las fabrican, las fabrican, y cada una tiene una función específica y cada una se utiliza en un orden específico. Miren la inteligencia de estos animales. Claro, lo que pasa es que es muy distinto tener cuatro manos. Nosotros tenemos dos solamente, ¿no? Los chimpancés tienen cuatro, los cetáceos no tienen manos, tienen la letra psicólica, con eso se la tienen que arreglar, y los elefantes están mejor preparados porque tienen una trompa, algo es algo. Nosotros tenemos, o los simios, tienen cuatro manos, nosotros tenemos dos y con esto nos alcanza para hacer todo esto. Bueno, esta imagen tiene que ver, no voy a decir nada, ustedes saquen sus conclusiones, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Bueno, de seres que pueden poner estas caras, pero yo repito, ¿no? Así como yo tengo esta mano y la muevo, una horca no puede hacer así con la letra. Hay una restricción de cuerpo, pero por acá pasan muchas cosas igual que nosotros. Así que con esta cara evidentemente queda claro qué está pasando ahí, ¿no es cierto? No voy a hablar de arte, pero sepan que las personas no humanas gozan del arte y disfrutan de hacer esto, y disfrutan de hacer esto. Resuelven problemas, ayudados por los compañeros, o sea, coordinan, planifican una acción en conjunto para resolver un problema, o en la siguiente, si uno está solo, bueno, trata de usar lo que tiene en su recinto, en este caso, como para resolver un problema, ¿no es cierto? Así que estamos hablando de esto, también estamos hablando de esto, ¿no es cierto? De animales que se dan cuenta de la tensión y del grado de disminución en la vida de otros e intentan ayudarlos. Esto sería un ejemplo de altruismo, de solidaridad con el otro, en este caso entre un chimpancé y un cachorro de tigre. Estos puzzles, que ni yo los podría hacer, podría estar horas y horas y no me salen, a ellos los memorizan y los resuelven correctamente. Estamos hablando de animales superiores, pero repito, todos los animales pueden sufrir, pero me focalizo, una vez más, repito, reitero, en los primates, que es lo que yo más conozco. Esta es la historia de los chimpancés, tuvieron una larga trayectoria en la carrera espacial. Voy a contar la historia, creo que viene a cuenta, para comprender que no somos los únicos, que no somos los únicos en el planeta. A este chimpancé lo habían entrenado para dar dos vueltas al planeta en un avión. Bueno, sabía muy bien las órdenes y los comandos que tenía que utilizar. En la primera vuelta, cada vez que este chimpancé hacía una operación de comandos correcta, lo premiaban, lo premiaban. En la segunda vuelta que tiene que dar este chimpancé, a cada acción correcta que él hacía, lo castigaban con alguna descarga eléctrica, por ejemplo. Imagínense el desconcierto de este chimpancé cuando, al mover los comandos de manera correcta, en vez de recibir el premio, recibió una descarga eléctrica. Bueno, este chimpancé no se estrelló, aguantó todas estas acciones aversivas, las aguantó hasta poder aterrizar correctamente. Bueno, estamos en presencia de seres superiores, ¿no es cierto? Así que, tengamos en cuenta esto cuando hablemos de las vidas enjauladas. El concepto de la muerte, otra imagen que es, no voy a decir absolutamente nada porque con solo ver las caras de los que contemplan el cadáver de esa compañera muerta, nos damos cuenta de que no les pasa desapercibida la muerte a los grandes simios, a los elefantes, tampoco a los cetáceos que se ayudan cuando un delfino, una orca, que está herida, bueno, los otros van a ayudarla, tratan de mantener la flote. Estamos hablando de seres que entienden la muerte, que entienden la muerte. No todos los animales entienden la muerte, pero estos sí entienden la muerte. Ahora, cuando la emocionalidad va creciendo, a medida que yo voy encontrando más emocionalidad en la especie, y el riesgo de sufrimiento es mayor, ¿qué significa emoción? significa hacer una lectura particular del ambiente. Por ejemplo, nosotros emocionalmente somos muy complejos, sumamente complejos, somos universos, así que ustedes, por ejemplo, están acá escuchando esta charla, algunos la estarán pasando bien, otros mal, y otros más o menos. Eso es emocionalidad, porque cada uno está recibiendo los mismos estímulos ambientales, pero cada uno hace una lectura completamente distinta de este ambiente que se ha generado acá. Y esto lo tenemos que comprender para analizar las vidas encauladas, porque con darle la papita al animal con eso, eso no es bienestar, eso no es ayudar a nada, tal vez lo estoy enfermando, y esto lo tenemos que pensar muy bien. Así que, más emocionalidad, más riesgo de sufrimiento. Bueno, hasta hace un tiempito los animales eran cosas como esta mesa, ¿no? Un perro, un gato, un chimpancé, era como una mesa, mi propiedad, es mío, yo hago con él lo que quiero. Así que ahí dicen, los animales no eran titulares de ningún derecho, eran objetos, cosas de la propiedad privada, pero los tiempos están cambiando y la justicia empezó a reconocer que los animales, algunos animales pueden ser, pueden tener derechos básicos, pueden ser titulares de derechos básicos, y esos derechos básicos son tan básicos como los siguientes, derecho a la vida, derecho a la libertad, y derecho a no ser torturado. Son derechos básicos que la justicia empieza a reconocer. Algunos abogados han presentado avias corpus en estos chimpancés, por ejemplo. El Toti, que es un chimpancé que está preso en Río Negro, lo compró una mega empresa en el medio de la Patagonia, puso un gran zoológico para no sé qué, pero con mega recintos, bueno, logró tener a Toti, este avias corpus por el momento ha fracasado, Toti sigue preso en su recinto y en su soledad patagónica. Hay un chimpancé en Entre Ríos, en Concordia, no lo conozco muy bien, sería otro caso donde se presentó un avias corpus en favor del mismo, creo que no ha prosperado y en el caso de Monti, que es este viejito que estoy mostrando acá, es como mirarse al espejo, uno cuando ve a un simio como que se está reflejando. Si bien nos podemos ver reflejados en la mirada de cualquier animal, creo que en los grandes simios ese reflejo nos tira más información, ¿no es cierto? Por la misma forma de la cabeza. Bueno, Monti se liberó solito, Monti se liberó solito, murió este año en febrero, en Santiago del Estero, ¿no? Así que él solito ya es libre de estas cadenas humanas y de estos ambientes paupérrimos que le supieron dar en Santiago del Estero. Pero el caso emblemático es el de Sandra, que todos conocen, cuando uno está en el zoológico los chicos saben, ¿no? Ah, esta Sandra, la orangotana que la van a dejar libre. Hay también bastante desconcierto sobre Sandra. pero lo cierto es que en este territorio autónomo de la ciudad de Buenos Aires la Cámara Federal de Casación Penal número 2 la reconoció como sujeto que puede titularizar derechos básicos. O sea que hoy Sandra está en manos de un ministerio público tutelar. Y eso, bueno, es un gran paso adelante. El tema es que, bueno, sigue estando en manos de sus captores, de la gente que para Sandra no representa absolutamente nada. Bueno, y yo siempre pongo esta imagen, ¿no? Y a mí qué me importa. O sea, agarro a un tipo de la ciudad, acá, no sé, en Rivadavia, en Corredón, y a mí qué me importa, señor, que me cuente todo esto. Bueno, yo creo que es importante y es lo que tenemos que tratar de hacer. Es el gran desafío, convencernos entre nosotros que estamos en la senda correcta, que no podemos seguir viviendo y que sigan pasando cosas simplemente porque se van reproduciendo década tras década, pero ya perdimos el origen de esas prácticas culturales. Y me parece que tenemos que hacer un alto en la vida y ver qué está pasando con esas prácticas. Si tienen sentido que sigan adelante o si las podemos cambiar. Bueno, un poco de esto se trata la charla que yo quiero poner en contexto. Así que, bueno, si me permiten, entramos en un túnel del tiempo. Vamos a viajar para atrás. Viajamos. Vamos a caer. Bueno, en el Zoológico de Buenos Aires ¿dónde caímos acá? Bueno, todavía en el Zoológico no. Vamos a caer en el origen del Zoológico. El Zoológico es una construcción netamente cultural donde se mostraban animales rarísimos que la gente no conocía. Rarísimos. Y como se pensaban que eran cosas los animales completamente disociados de su entorno natural, se los mostraban estas jaulitas paupérnimas y ahí podías tener un león, un oso, un buey y todos eran jaulitas o en peceras o en piletas, pelopinchos, podías tener un delfín ahí pensando que era la forma de exhibir y esto fue una práctica cultural que comenzó hace ya varios siglos. En Buenos Aires nuestro jardín zoológico, digo nuestro porque es una charla bastante porteña, nuestro jardín zoológico comienza en 1888, 1888, 1888, y estas son las casitas que se han perpetuado a lo largo del tiempo, casitas, más que casitas, cámaras de tortura, cámaras de tortura, casitas muy lindas, yo no tengo nada de decir arquitectónicamente, pero realmente había que estar en esas casitas y esas casitas siguen activas, la mayoría de las que les estoy mostrando siguen activas, esta es la casita de la jirafa, esta es la casita del elefante, la casita de los ciervos, la casita antiguamente del rinoceronte, hoy no sé si será de tapires o de otra cosa, la casita del visonte, la usera, que hoy, gracias a Dios, no guarda ningún animal, me parece, pero que durante décadas acá se encerraban a los osos y esto realmente era una cárcel muy dura, había que tener mucha resistencia física para no morirse en estos recintos, el que ha visitado este recinto en cuanto al rainforest o en cuanto a la última exposición de dinosaurios, está transitando por una cárcel de terror, bueno, hay que ser muy duro para no morir, la casita de los elefantes sigue funcionando, y muchos de los que están acá de activistas de CINZO han podido presenciar cómo es por adentro la casita de los elefantes, hay que ser muy elefante para no morirse 24 horas, bueno, bueno, estoy en el túnel del tiempo, estoy en 1888 todavía, estamos avanzando en cosas antiguas, cosas muy antiguas, remotas, pero que tenemos que conocer los porteños, así que si seguimos avanzando, esta es la idea del zoológico, yo puedo tener un animal en estas condiciones, y el animal no tiene derecho a quejarse, porque le doy comida y le doy agua, y le doy cariño, pero bueno, este concepto de encierro es nefasto, los animales son animales en tanto hay un ecosistema, ¿no? bueno, en definitiva, hay que pensar que los animales tienen necesidades de todo tipo y especie, tal vez que yo le haga un cariño no es una necesidad, tal vez, digo yo, ¿no? en un momento no sé si me van entendiendo pero creo que de a poco también sí y si no después me harán preguntas ¿qué cosas? cárceles de animales pero también hubo cárceles humanas, ¿eh? también había seres humanos en cárceles, en zoológicos, estas personas, estos seres humanos eran exhibidos como eran exhibidos las cebras, este apellido, bueno, Carl Hagenbeck es un apellido muy importante en la Buenos Aires de 1888 porque era un traficante de fauna muy importante del europeo y los animales se compraban a esta persona, así que los primeros animales del jardín zoológico eran de la firma, entre comillas, de este Hagenbeck. Así que bueno, y tenemos otra foto más de un zoológico de seres humanos, zoológico de humanos, che, es del pasado, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ver si es del pasado. Estos son aborígenes, pueblos originarios de Tierra del Fuego, los zonas, ¿no? Y eran exhibidos en París como animales, ¿no? Este es el cuidador, fíjense acá la varita que tienen, no muy ancha pero sí puntiaguda, yo creo que si alguno no quería, bueno, lo pinchaban, tenían que posar durante horas y horas y horas para que la gente realmente, los verdaderos seres humanos, entre comillas, los europeos, blancos, sabios, ilustrados, con todo el arte de Europa, pudiera ver a estos seres inmundos de lugares remotos que vivían como animales, olorosos y demás. Bueno, dicho esto, pasamos a la siguiente y les voy a contar, estamos en el turno en el tiempo, acuérdense, algunas macro y micro tragedias en el jardín zoológico de Buenos Aires. Ahora sí, ya es una charla netamente porteña, más o menos avanzamos sobre qué es la conciencia, sobre el que el sufrimiento es algo que todos los animales experimentan de mayor o menor medida, hemos avanzado por las cuestiones de la cultura de los simios, hemos avanzado sobre las cuestiones jurídicas, entramos en un túnel en el tiempo, les muestro algunas macro y micro tragedias. Este es un elefante muerto en el jardín zoológico de la ciudad de Buenos Aires. Si está en el patio y alguno no ha visto y no conoce a Dalias, por favor acérquese. ¿Se está escuchando en el patio o no? ¿Sí? Porque creo que todos los porteños tenemos que conocer la historia de Dalias, el elefante macho fusilado con 35 disparos de Mauser el 19 de mayo de 1943. No podemos ser indiferentes a esto, no estoy hablando de la época de las cavernas. En 1943 y bueno, Dalias lo fusilaron con pelotón de fusilamiento en el jardín zoológico de la ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? ¿Y saben por qué? ¿Saben qué delito cometió? Ser elefante. Por ser elefante lo mataron porque ¿cómo va a ser elefante? El elefante tiene que estar como ese dibujito que yo les mostré ahí quietito pero el elefante como todos nosotros tienen sus necesidades sus aspiraciones y los elefantes tienen una adaptación que se llama crisis de mus que hace que los machos se vuelvan violentos porque en la naturaleza cuando el macho tiene esa crisis de mus está en condiciones de competir para acceder a las hembras para reproducirse es una adaptación biológica como la adolescencia como la pubertad es una adaptación biológica del ser humano bueno a Dalias lo mataron por elefante como si a un adolescente lo mataran por ser adolescente y por hacer cosas de adolescente bueno esto es una macro tragedia porque el elefante pesa 5 mil kilos 5 toneladas por eso digo macro tragedia la próxima es una micro tragedia no porque sea menos tragedia que la anterior porque el mono carayá no pesa más de 10 kilos por eso una tragedia chiquita en cuanto a la biomasa esta es una fotomía del año 92 monos carayá en el zoológico de Buenos Aires una tropa hermosa animales que podrían haber sido rehabilitados que podrían haber sido liberados bueno permanecían en una jaulita miserable del jardín zoológico en mis observaciones pude detectar porque los animales no pueden estar a la buena de Dios si yo tengo un animal el animal tiene que tener atención permanente del responsable no puedo tener un animal y tenerlo no sé 10 horas o 15 horas solo sin saber que pasa eso es una irresponsabilidad bueno estos animales eran un depósito de monos carayá el mono carayá no es el elefante no es un animal estrella la gente no va por el mono carayá va por los cinco grandes que es el elefante el hipopótamo el león la jirafa y algunos y el tigre pero bueno el zoológico se hace cargo de estos pobres desgraciados entre comillas sujetos del tráfico de fauna del mascotismo pero en la jaulita esa no dejan de ser monos carayá y se comportan como monos carayá en la siguiente vamos a ver una diapositiva no sé si se ve muy bien pero vemos dos hembritas castigando persiguiendo a otra tuve la casualidad ese día de tener la cámara de sacar fotos y saqué esta fotografía esto no es que pasó una sola vez debió haber pasado muchos días antes y estos son indicadores comportamentales de que algo está fallando esto es normal que los monos carayá en la naturaleza se castiguen el tema es que en la naturaleza la hembrita caída en desgracia tiene todo el monte correntino para buscar nuevos horizontes en el cautiverio choca contra el alambrado y ahí se acabó la historia bueno esta hembrita murió murió a los pocos días y estas también murieron a los pocos días esta parte bueno espero que no lastimar y herir los sentimientos de nadie pero el mono carayá en cautiverio no vive muere a los pocos tiempos a los pocos años y luego se hace la necropsia y esta era una de las monitas que yo les mostraba ¿no? el mono carayá no vive en cautiverio porque nadie se ocupa del mono carayá el que subsiste vamos a la siguiente el que subsiste en este tipo de cautiverio es porque tiene una biología rústica no porque por el cuidado que reciben esta jaula para mí es hermosa a mí me fascinan las jaulas del jardín zoológico pero no para que vivan en un ser vivo ¿no? sería lindo como un centro de interpretación sería lindo para otra cosa para meter helados de chocolate sería lindo para otra cosa pero no para que ahí haya un ser vivo bueno en estas jaulas pasaron muchísimas cosas ¿no? acá ponían monos y acá ponían linces yo creo que ustedes deben saber ¿no? que un lince predador un mono tiene pinta de bocadito para un lince bueno se los ponía juntos ¿no? estamos en el túnel del tiempo entonces bueno imagínense que cuando el cuidador no cerraba bien la puerta de la jaula los linces se daban una panzada con los monos en fin si vamos a la siguiente vamos a ver estas jaulitas tienen puerta guillotina es una puerta guillotina ¿qué significa? que cae así se levanta y cae bueno en el zoológico está la manía esta de encerrar a los animales a las 6 de la tarde así que a las 6 de la tarde todos los animalitos tenían que pasar por ahí el cuidador hacía ojito y a veces bajaba la guillotina en el medio del cuerpo de un monito y el monito bueno moría o se le cortaba una pierna parte de la cola en estas jaulas había estufas esto es el túnel del tiempo ojo estufitas de cuarzo y los monos bueno a veces se morían carbonizados y cosas así seguimos con las micro tragedias este era el personaje ilustre de Buenos Aires en el año 2009 miren el cartel ¿no? eso también habla de cómo de cómo se consideran los animales cautivos ¿no? si este era el personaje ilustre y este era el cartel para traer a la gente pobrecito ¿cómo debe ser el animal que no es ilustre? debe estar bueno me llamó la atención esta fotografía del año 2009 sobre un chimpancé muy viejito que falleció en el 2010 así que todo es una perversión era túnel del tiempo acuérdense seguimos avanzando y llegamos a esta placa que hoy está esta placa la pueden conocer esta placa se puso ahí ¿no? el 19 del 9 del 94 hace 21 años Marisa para todos los chicos de hoy y de siempre Marisa y Rafael ¿quién será Marisa y Rafael? bueno dos orangutanes estos empresarios cuando eran chicos parece que les gustaban mucho los orangutanes cuando fueron empresarios gente importante gente que se codeaba con los directivos del zoológico porque el zoológico ser amigo del zoológico garpa de hecho vieron que garpa la sociedad garpa bueno por eso tenemos que empezar a cambiar eso y que no garpa ser amigo de los carceleros entonces estos empresarios le dijeron al zoológico cuando le compramos los orangutanes y generaron la nueva historia de los orangutanes en el zoológico Marisa y Rafael bueno esta placa sigue estando ahora ¿quién será Marisa y quién será Rafael? no sé pero sigue estando esta placa y llegaron Marisa y Rafael en la siguiente fotografía los vemos en estos recintos de nueva generación foto del 94 esa es una foto del 94 de última generación y tenemos acá Rafael y a a Marisa no sé si se ven sinceramente está muy la imagen no se ve pero bueno más o menos se ven las piletitas son orangutanes animales de selva el orangután es un árbol orangután y árbol son lo mismo son lo mismo bueno hicieron un jardincito con piletita pastito unas paredes que parecen más del Himalaya ¿no? que de una selva de Borneo este fue el recinto y bueno dos de ellos están todavía en el zoológico de Buenos Aires Rafael se pasó a llamar Max no sé si me están entendiendo porque es muy confuso todo esto Rafael pasó a llamarse Max pasó al zoológico de Córdoba en el zoológico de Córdoba murió el otro día llamé al zoológico de Córdoba y me dijeron y yo pregunté ¿hay un orangután? y me dijeron no, murió de viejito señor sí, estaba muy viejito bueno, no era viejito porque es un animal de aproximadamente 30 años bueno, después me enteré que no murió de viejito murió por una mala praxis en Córdoba en fin así terminó Rafael Marisa sigue estando Marisa es Sandra en algún momento cambió de nombre no sé por qué pero cambió de nombre bueno, seguimos avanzando esta imagen fíjense recinto de última generación para los orangutanes en el año 1994 estamos en el túnel del tiempo todavía todavía no llegamos al 2015 donde la ciencia bueno, ha cambiado todo y las mentalidades son brillantes seguimos avanzando y bueno los chimpancés fíjense no sé si se ve bien pero se ve este brazo pelado bueno, los chimpancés si tienen brazos pelados es que están enfermísimos así que esto se veía en el túnel del tiempo son solo algunos ejemplos de todas las tragedias y macro tragedias acaecidas en el jardín solo en todo Buenos Aires donde bueno todos alguna vez hemos caminado ¿no? así que volvemos del túnel ¿lo saturé? ¿o no? ¿sí? ¿aguantan un poco más? ¿sí? bueno estoy un poco denso ¿no? me parece que estoy denso mi mamá se va a enojar me parece bueno pero hay que decir estas cosas volvemos del túnel del tiempo 2015 2015 siglo XXI volver al futuro ¿no caían en el futuro en el 2015? ¿en qué día? 23 de octubre ¿no? bueno, hace poco, claro es el futuro estamos en el futuro lo que yo les conté no existe chicos y chicas no existe es todo mentira ya pasó bueno, vamos a ver elefantes tres elefantes pero salen solamente dos se van turnando a la cárcel VIP que tienen esta foto la sacó una activista de Sinso pero cuando yo fui con ellos me llamó la atención un elefante con este tamaño esto es un elefante que está excedido de peso ¿y cómo un elefante puede verse así? esto no es un elefante es una naturaleza jamás vendría un elefante con esta haciendo una bola bien la cabecita y el cuerpo ¿no? es un elefante que está 15 horas del día parado sin hacer nada y lo único que hace es comer come y cuando sale no sabe qué hacer porque para mí a los animales los drogan yo siempre digo para mí los deben drogar yo estoy seguro que los drogan a los animales estoy seguro y esto lo están diciendo especialistas en cetáceos que en los oceanarios los drogan los que están asociados a las carreras de galgos y demás saben que a los bichos se los drogan a los hijos se los drogan acá en el zoológico no puede ser que un elefante esté tan tranquilito y no se los drogue por eso para mí se los droga a los animales alguna pichicata se les da estoy seguro de eso esto no es un elefante esto parece un elefante y después al mediodía los guardan a una prisión más chiquito es como esto no sé Malala tal vez que lo veo personalmente está Malala por acá debe ser como esto acá entra un elefante pero imagínense un elefante parado acá en esta carpita 15 horas obviamente estos parantes son muy endebles para los elefantes es una cárcel de máxima seguridad bueno seguimos avanzando con los activistas vimos estas cuestiones pusimos el ojo en cosas tan tal vez insignificantes parece como una especie de lastimadura de rozamiento de estar permanentemente rozando algo contra un un filo bueno podría ser eso estas cuestiones que uno ya bailando fino bueno avanzamos esta es Mara hay tres elefantes dos africanos dos africanas y Mara una elefante asiática que en algunos momentos comienza enloquece y empieza a moverse y muchos piensan que está bailando muchos piensan que tal vez no sé como está contenta de que vos vengas a verla se pone a bailar tonterías ¿no es cierto? son comportamientos zoocóticos son zoocosis comportamientos anormales que no ella por esta no tiene chance de no llevarlos a cabo estos movimientos y son indicadores de que algo está fallando en su ambiente de cautiverio así que me encontré en el 2015 con esto ¿no? bueno también en el 2012 un oso polar explotó murió Wiener bueno eso sería parte de la historia ¿no? pero en fin vemos como que el pasado y el presente son muy parecidos ¿se acuerdan? acá cayó fusilado de 35 disparos Daria ¿no? hoy no escarmentando con eso en el año 1943 en un zoológico tiene que haber elefantes no importa y como me decía un cuidador de la plata que está muy que conoce bien cuál es el paño de la política de la ciudad de la plata si se muere una jirafa por mala praxis o porque no se la supo cuidar ya se está pensando en comprar otra jirafa para es el razonamiento acá es una empresa con lo cual la empresa tiene que facturar y no va a facturar llevando a Aldo Judis a hablar de esto no va a facturar nada llevando a mí tiene que llevar un elefante que lleva miles y miles de personas bueno avanzamos no sé si se ve bien la foto Malala y algunos lo vieron vos viste esto bueno es la jaulita interna de los elefantes acá pasan 15 horas ¿no? yo 15 horas acá imagínense ustedes 15 horas encerrados en un ascensor imagínense 15 horas hagan una una reflexión ¿cómo se sentirían? bueno 15 imagínense una hora imagínense media hora bueno acá pasan 15 horas y así no se puede ¿no? esto no es conservacionismo esto no es proteccionismo esto no esto es una perversión bueno seguimos avanzando en esta recorrida que hicimos en mayo con Simzó en cuanto bueno volviendo a la primatología en cuanto a los primates vimos primates chupando paredes que es un comportamiento anormal hay un cartel que reza estos son los monos velocistas y yo digo si son monos velocistas ¿y dónde están corriendo? porque si son velocistas me gustaría verlo en plena acción no son monos velocistas pero lo voy a ver chupando las paredes bueno como ven el zoológico tampoco educa un pepino ¿no? tampoco educa un pepino el zoológico así que los monos velocistas tampoco me hace falta tener un mono velocista para que yo aprenda que es un mono velocista ¿no? pongo en google en youtube pongo monos velocistas y lo veo corriendo o veo un video no me hace falta tener un mono velocista para que yo sepa que es un mono ¿se entiende? no es que estoy diciendo che háganle una jaula de 300 metros para que yo lo vea correr no, no me interesa yo de vez que se haga en la computadora tengo todos los animales en la palma de la mano ¿no? los dinosaurios bueno lo que vos estás diciendo es tremendo es la prueba de que no hace falta tener animales cautivos para educar a los chicos los chicos aman a los dinosaurios dan su vida por los dinosaurios nunca vieron y nunca van a ver uno vivo el que les habla amó a los animales desde las enciclopedias de los animales que tenía nunca vi una orca y amo a las ballenas no hace falta a los dinosaurios también muy bien lo que estás diciendo muy bien fantástico bueno seguimos avanzando un mono carayá un mono carayá arborícola el mono carayá es como el orangután mono y árbol van de la mano no puedo tener un carayá sin un árbol porque el mono es de allá arriba del árbol bueno fíjense lo tengo en el piso con fruta tirada en el piso lamiendo no sé qué cosa caquéptico flaco 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 este bicho ya debe haber muerto imagínense y no murió ya en cualquier tiempo pero estas son las micro tragedias que siguen que siguen estando avanzamos monos lastimados monos lastimados claro porque están en un ambiente con muchísimos en esta jaula hay superpoblación de monos y bueno los colmillos de esta especie son de este tamaño o sea que un desencuentro entre dos termina en un daño físico y para qué quiero yo tener estos animales estos monos para qué los quiero tener si no los puedo tener bueno esto es lo que tenemos que pensar como población del siglo XXI y todos juntos tratar de tirar para el mismo lado y cuando bueno nos vienen con marketing digamos en marketing sabés que podés hacer con el marketing los negocios no van con nosotros nosotros somos de un mismo paro los negocios fueron son historia más cuando los negocios tienen que ver con seres sintientes ¿no? seguimos avanzando bueno los chimpancés ¿no? los chimpancés para hablar a chimpancés son humanos o nosotros somos chimpancés o los chimpancés son humanos somos la misma cosa básicamente así que bueno si son humanos primitivos tenemos humanos en jaulas ¿no? esta es una foto más o menos reciente Martín 47 años 47 años Sasha 19 años Kangoo 9 años aproximadamente bueno Mili ya murió la puse acá porque apareció muerta un día en el foso durita la mañana apareció muerta no se sabe de qué murió ni nada en el zoológico a los cadáveres rápidamente se los elimina y acá no pasó nada este chimpancé tuvo una historia bastante penosa que era chimpancé de Jorge Cuttini muchos de ustedes no deben saber quién es Jorge Cuttini pero bueno los que somos más viejitos sabemos quién fue Jorge Cuttini cuando se lo sacaron a Jorge Cuttini lo llevaron al zoológico estuvo como 20 años en una jaula chiquitita más chiquita que esto con movimientos espantosos de zoocosis y en el 94 lo trasladaron a este recinto que obviamente comparado con como estaba es bastante es una mejoría es un paso adelante pero bueno 47 años Martín y Mili tuvieron a Sasha y a Gombe y Kangú no se sabe es hijo de quién no se sabe 2015 no se tienen los árboles genealógicos de los animales que están presentes en el zoológico no se sabe de quién es hijo de Gombe algunos dicen que puede ser hijo de Sasha y Martín che pero Sasha no era hija de Martín si o que Kangú puede ser hijo de Sasha y Gombe che pero Gombe y Sasha no eran hermanos si bueno pero no se sabe no se sabe nada Martín está mal del corazón en septiembre se desmayó y así que tal vez bueno estén en sus últimos momentos pero ojo no tienen historia clínica no tienen historia clínica olvídense lo que me encontré este año en el zoológico haciendo las observaciones de Sandra es que hay una movida en el zoológico para entrenar a los animales acá ¿qué ven acá? un silbato ¿no? o sea que encontré toda una especie de lenguaje de que nosotros entrenamos a los animales para que ellos nos faciliten el trabajo y somos de primer nivel de primer mundo ahora yo todo el año pasado estuve trabajando con un cuidador en la plata para comunicarnos con los chimpancés del zoológico en la plata pensando que si nosotros podemos modificar pequeños momentos del chimpancé en su cautiverio y bueno es favorecer su bienestar o sea fíjense trabajé todo un año con Martín Davis siguiendo la idea de la comunicación hoy la idea está bueno a tal hora ¿qué querés? ¿que te dé pasas de uva o que te dé maní? y que el chimpancé pueda decir mira hoy dame dame pasas de uva porque ya de maní tengo la panza así ¿no les parece coherente comunicarse con los animales que están cautivos para saber qué quieren cómo ellos pueden manejar el medio ambiente y modificarle al menos 10 minutos de ese encierro y ya es algo algo importante ¿no? o que te digan un día no mira hoy no quiero ni pasas ni maní ni nada hoy quiero que me rasques la panza o hoy quiero jugar hoy quiero que me pases un video porque a un chimpancé no se le puede pasar un video a un chimpancé no se le puede pasar un video a un elefante o no se le puede pasar un video a un elefante sí porque nosotros gozamos de los videos y demás bueno me encontré con esto y me encontré con lo siguiente toda una especie de pantomima de entrenamiento ¿no? que no se es como tirarle comida era básicamente bueno y yo dije todo un año trabajando en comunicación o yo estoy mal o el mundo está por un carril que que no tiene nada que ver con la coherencia ¿no? bueno no se yo se los transmito a ustedes después cuando terminen la charla díganme si el que está loco soy yo y necesito que me fusilen o o el mundo está yendo por un carril que realmente no sé bueno me encontré con esto siglo XXI año 2015 pasamos a Kangoo este es Kangoo Kangoo este es un chico es un chico como cualquiera de nosotros es un chico le gusta jugar le gusta hacer travesuras le gustaría aprender no sé en qué va a terminar pero por lo pronto Kangoo está bastante enfermito porque el que come caca come caca la caca de su mamá la caca de él vomita y se come el vómito creo que no es muy normal eso ¿no? eso es una zoocosis eso es una zoocosis es un indicador de que algo malo está pasando por más que le des comida por más que le pongas la calefacción por más que hagas propaganda de que nosotros cuidamos a los animales y bueno este año hubo una película en vacaciones de invierno ¿no? ¿cómo se llamaban? Locos sueltos en el zoo Locos sueltos en el zoo y los animales y bueno estos son los indicadores que ustedes tienen que buscar para darse cuenta si un animal está bien o está mal bajo la responsabilidad ojo también esto podría pasar en un animal de compañía que tengo en casa ¿no? porque estas micro tragedias también se vuelven nanotragedias en mi casa con la tortuguita con el canario con el gatito que tal vez no lo tengo como o el perrito ¿se entiende? o el pececito ¿se entiende? acá todos los camiones se los apuntamos al jardín zoológico pero después cada uno de ustedes revise qué hace en su casa ¿queda claro? bueno si es que tienen animales en sus casas este es Cambu 2015 comiéndose la materia fecal o el vómito de él ¿sí? el caso Sandra muy emblemático miren los recintos 2015 no cambió nada ¿no? siguen siendo los mismos Sandra estuvo en el recinto interno cinco meses porque al director del zoológico al director del zoológico le llevó cinco meses poner tres palos y un poquito de pasto acá cinco meses encerrada en este recinto ¿no? estas son las puertitas esta puertita el público no la ve esta puertita el público no la ve es la jaulita dormitorio no hay que mostrársela al público esta esta sí que no y esta es una puerta que conecta con el recinto de la nueva generación del siglo XXI ¿no? contra su solarium que cada uno de nosotros quisiera tener ¿no? ya de por sí en el departamento que tengo me encantaría tener este jardín para mí bueno fantástico ya vamos a hablar siglo XXI carteles que hablan de que el zoológico cuidan a los animales y demás bueno seguimos avanzando con Sandra ahora miren la perversión ¿no? en el zoológico está lleno de estos paisajes está lleno de estos paisajes lleno ahora ¿qué perversión? tengo un animal que es árbol es un animal árbol está estirando la mano llegaría acá pero no puede porque está recluido ¿no? fíjense el grado de perversión porque no crean que Sandra no se da cuenta de esto ¿no? no crean que no se da cuenta cada vez que piensen en un animal en cautiverio pónganse en el zapato de ese animal ellos piensan igual que nosotros che mirá y no puedo ir allá no, no puedo no bueno esto si bien el zoológico este predio está en el medio de la ciudad y no es el mejor lugar si se convirtiera en un nuevo proyecto en una en un asilo de animales en un lugar donde ya los jubilamos y ya no los explotamos y vamos viendo donde los podemos colocar que mayor libertad les podamos dar porque el zoológico capuz el zoológico capuz acá están los carteles punto el zoológico fue es historia es historia el zoológico tiene que cambiar en 2017 tiene que cambiar esta historia y si no hemos perdido una batalla más bueno el zoológico el predio palermitano tiene cintura para de alguna manera poder hacer un asilo un asilo asilo un asilo bueno pero no la perversión hace que los animales estén acá a Sandra en el año 2011 fíjense en el 2011 una vez unos voluntarios le alcanzaron un papel y pintura y saben que Sandra se puso a pintar se puso a pintar y pintó y a su vez probaba la pintura comestible no por cierto le hicieron pasar una tarde distinta bueno tendría que ser algo de rigor si estoy hablando con un ser pensante y le gusta el arte dale arte dale arte bueno es una foto que se las quería mostrar porque no esta foto ya no se muestra porque a Sandra tiene que estar así como está punto se ve mal que uno quiera trabajar sobre ella terapéuticamente avanzamos no sé las fotos no se ven bien pero son fotos mías de este año de una Sandra que estaba completamente aburrida de vez en cuando exploraba en el suelo a ver si encontraba algo basura en el recinto pero esta botellita no es basura porque Sandra no toma agua de cualquier manera Sandra se sirve y si le pones un vaso se sirve en el vaso si le pones la botellita se sirve en la botellita Sandra es muy prolija en todo eso pero bueno está como si fuera no sé una bestia prehistocénica como la tienen basura y demás y lo que les voy a contar ahora que me llamó muchísimo la atención bueno esta es otra perversión vestir a los animales a Sandra le gusta vestirse a Sandra le gusta ponerse cosas encima de ella es una característica le gusta estar protegida bueno le tiran el buzo del zoológico entonces uno va y dice uuuh che mirá Sandra tiene la camiseta puesta del zoológico es una perversión tremenda bueno yo lo veo así como decía antiguamente alguien por lo menos yo lo veo así avanzamos y las fotos no se ven pero les cuento este año un día a Sandra se le ocurrió investigar en un panel en una rejilla en el techo y y y encontró unos cables y empezó a trabajar los cables estuvo como dos horas tratando de agarrar los cables creo que acá algo se ve no sé si ven que tiene algo en la boca no sé si llegan a ver estuvo un montón de tiempo trabajando con los cables sacando cables del techo yo digo suerte que no estaban conectados a 220 porque si no Sandra hubiera pasado a ser un chicharrón ¿no es cierto? pero bueno estas cosas son desidias de de lo que se ve en el 2015 no importa les voy contando yo más o menos la siguiente vamos a ver el techo donde robó cables ¿no? ya estamos hablando de un detalle en fin si tengo en los jardines infantes ponen ahora los enchufes lejos del alcance de los chicos ¿no es cierto? bueno acá lo eléctrico tendría que estar lejos del alcance del animal ¿no? del ser sintiente bueno seguimos avanzando y acá vemos Sandra es una artista Sandra se hizo una corona con los cables que estuvo robando durante dos horas después se fue a un rinconcito y trabajó y se hizo una corona y se la puso en la cabeza y andaba chocha con esa corona fíjense de que de que estamos hablando ¿no? pero yo creo que Sandra es una escapista yo creo que Sandra está siempre pensando en escapar no me cabe la menor duda avanzamos esta es Sandra ¿no? de vez en cuando mira la gente mira más allá no sé que está mirando pero para mí está mirando está pensando ¿cómo salgo de acá? estoy seguro de eso estoy seguro le encantan los chicos si estuviera acá estaría chocho con ustedes dos las estaría mirando Sandra porque Sandra ama a los chicos y le encantaría jugar ¿no? con ellos o seguramente tocarles el pelo o tocarles estas cositas que tienen a Sandra le encanta le encantan los chicos pero bueno no pueden tocar chicos no Sandra podría tener perros gatos algún monito de compañero alguna mascota entre comillas no, no, no la tenemos solita y listo Sandra tiene sentido de la intimidad como nosotros nosotros no hacemos cualquier cosa a la vista de todos de vez en cuando cerramos la puerta Sandra hace esto se tapa cuando está podrida de todo se tapa y se esconde y la gente pasa y ni la ve cuando tiene camisa la camisa en la siguiente bueno vamos a la siguiente se le ponen cartones se tapa con los cartones se hace una murallita ella tiene intimidad como ven esto es un enriquecimiento paupérmico pero enriquecimiento al fin son animales que necesitan intimidad como los cetáceos en los oceanarios necesitan intimidad en algún momento necesitan estar lejos de los flash y la gente le sigue sacando a Sandra está así y le sacan con el flash te asustaste a Sandra le pasa lo mismo se asusta de los ruidos que en Palermo hay un día un señor le empezó a golpear el vidrio eh mono maldito ven Sandra se asustó como te asustaste vos porque te agarraron desprevenida ahora tu corazón está latiendo fuerte es un viste viste mucho a Sandra le pasa lo mismo todo el día todo el día imaginate el estrés el nervio bueno siglo XXI le hicieron el recinto ahora el director ya le terminó el recinto externo miren lo que es el recinto externo no es muy distinto del que les muestro ahora del que les mostré este es el año 94 pasada al anterior 2015 pasada al 94 2000 1994 ¿les quedó claro más o menos? 21 años más o menos estamos en la misma ¿no? hay pastito acá sigamos avanzando bueno ahora hay pastito y qué lindo la gente dice sí ahora la están cuidando a Sandra bueno y así estamos seguimos en septiembre vi que le habían colocado un filodendron a Sandra un filodendron una planta una planta bueno volví a mi casa busqué en internet no tiene químicos muy tóxicos pero dice que tiene una toxicidad la planta esa unos oxalatos de calcio que pueden generar algunos problemas de salud después uno se dice ¿por qué habrá muerto Wiener? ¿por qué habrá muerto un menganito? ¿por qué? se la va a comer se la va a comer muy bien vamos a ver si lo que dice es verdad vamos a ver ¿se la comió o se la comió? tenías razón se la va a comer y todos esos tóxicos van a ir a ella Dios quiera que su organismo los depure y no les haga daño pero se dan cuenta que en el 2015 seguimos seguimos en la misma y seguimos quitándole el laburo a la gente que podría trabajar en el bienestar de ellos en otro en otra situación por supuesto y seguimos seguimos restando años de vida y bienestar a los animales allí cautivos bueno ya voy terminando son unas cuatro esta sandra sigue haciendo más o menos lo mismo afuera acá adentro se tapa seguimos forrajea ahora come pasto por eso el mes que viene ya va a estar sin pasto esto ¿no? va a estar tierra porque ¿para qué le pones pasto si el tipo come pasto? es herbívoro el pasto desaparece así que bueno come pasto ahora hace esto trepa por el foso ejercicio bueno no hay mal que por vino beca ese ejercicio y lo que hace Sandra sigue pidiendo comida si un animal pide comida es porque no está bien porque en la naturaleza ¿alguien vio a un animal pidiendo comida? no yo que estudié monos en la naturaleza nunca vi un animal haciendo así se la bancan se la aguantan tienen mucho frío voy terminando bueno Sandra acá está así con los deditos como pidiendo algo seguimos a la siguiente se toca la pancita le dice a la gente comida se toca la pancita pide comida fíjense la cara quiero que me des comida ¿no? siguen en la misma el animal esta foto no es mía porque no la encontré pero el cuidador me dijo que de vez en cuando abré la boca para que le tiren ahí la galletita y bueno esta es Sandra ¿no? sí y bueno la última ya se están muriendo de freno parece bueno a ver les agradezco que se hayan quedado acá escuchándome que esta charla los haga pensar y que podamos en el futuro romper estas cadenas son cadenas culturales son cadenas que va a costar mucho pero como sabemos de a poco se puede se puede lograr el cambio así que basta de cadenas y vayamos hacia un nuevo futuro donde la perversión no no sea la moneda corriente y donde haya una verdadera educación que no tiene nada que ver con un jardín zoológico que ya es algo perimido y parte de la historia muchísimas gracias a todos